El Campeón Más Poderoso El Campeón Más Grande por las glorias que alumbraron el ayer y que brillan todavía en mi memoria El Más Grande sigue siendo River Plate y será más grande aún en el mañana Todo el juego, por las ganas y el orgullo de tener una banda roja que nos cruza el alma Vuelan las banderas, el monumental se viene River, se viene la alegría Y cada hora, cada día River Plate y se quiero más como le quiere casi toda la Argentina El Más Grande sigue siendo River Plate por su estilo, sus estrellas y su gente Porque River no se vende, porque se lleva en la piel y en cualquier lugar que esté siempre va al frente Vuelan las banderas, el monumental se viene River, se viene la alegría Y cada hora, cada día River Plate y se quiero más como le quiere casi toda la Argentina Hasta que me muera, te voy a alentar y si volviera a reencarnarme en otra vida No sé por dónde viviría, de en qué iría a trabajar, pero seguro que de River yo sería Como el juego, por las ganas y el orgullo de tener una banda roja que nos cruza el alma